Aquí un 2012 Infiniti G37 con un precio de solo $399 al mes, llamen por su amiga Nelly. 2014 Ford Fusion por solo $295 al mes, vengan hoy y pregunten por su amigo Juanito el Bonito. 2014 Kia Optima con paquete Premium, $339 al mes. 2014 Nissan Maxima por solo $333 por mes. Precios bajitos y bonitos, 2014 Mini Cooper, $298 al mes. 2014 Nissan Sentra por solo $319 al mes. 2015 Chrysler 200S por solo $299 al mes. 2014 Ford Edge Limitada, $24,995. 2014 Chrysler 10 & Country, $336 al mes. 2010 Honda CR-V por solo $299 al mes. 2014 Chevy Malibu con asientos de piel $17,995. Y recuerden que aquí aceptamos todo tipo de identificación y todo tipo de crédito. Aquí en Premier Kia y Nissan de Fremont, los esperamos. Hola amigos y amigas, yo soy Esteban de Premier Nissan y Kia de Fremont. Aquí estoy para ayudarles en su idioma para conseguir el financiamiento para el carro que ustedes gusten. Si han tenido reposición, bancarrota, mal crédito, por cualquier cosa, yo les puedo ayudar aquí a sacar el carro que ustedes gusten en su idioma. Mi nombre es Esteban, director de financiamiento para Premier Nissan y Kia de Fremont. Aquí los espero para la compra de su próximo auto. Y recuerden, aquí tenemos servicio en español desde el empiezo hasta el fin. Los mejores autos, los mejores precios, los va a encontrar aquí en Premier Kia y Nissan de Fremont. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!